Con la participación de dos expositores provenientes de diversos municipios del estado, así como un total de dos y media a tres toneladas de carnitas y precios que rondan los 200 pesos el kilo, 30 pesos la torta y 15 pesos el taco, se realizará la tercera edición de la Feria de las Carnitas el próximo domingo 11 de marzo en las instalaciones del Jardín del Orquideario Secon Expo, así lo informó el arquitecto Mario Tavera Jaramillo, presidente del comité organizador. Entre la oferta gastronómica para esta tercera edición se encontrarán además del platillo mencionado, una variedad de bebidas entre las que destacan mezcal y cerveza artesanal, mientras que de igual manera se encontrará un área artesanal con productos locales para incentivar los productos de la entidad. Pues ahí estarán cocinando lo que es este producto de primera mano, con distintos medios y técnicas artesanales, algunos tipos de casos, leña, cada estilo tradicional que da el sazón de cada entidad. Así mismo también para el público estaremos contando con un área de comedores para aproximadamente 800 personas sentadas, también tenemos lo que es un área de escenarios donde se estarán presentando diversos grupos musicales, entre ellos pues algunos grupos acústicos, algunos mariachis, así como algunas danzas folclóricas a cargo de los municipios participantes. Lo respectivo a los municipios participantes, Tacámbaro, Quiroga, Sinapecuaro, Guandacareo, Morelia, Indaparapeo, Arteaga, entre otros, serán los colaboradores de dicho evento. Localidades en donde se encuentran los productores miembros de la Asociación de Productores de Carnitas de Michoacán, ACEN. Tabera Jaramillo mencionó que la parte cultural también está cubierta con la participación musical de tipo regional mexicano y la colaboración de colectivos de baile tradicionales durante el día. Asimismo, el municipio precisó el costo de entrada, el cual será de 20 pesos, con el que se tendrá derecho a participar en la rifa de un viaje doble a la playa, mientras que para menores de 12 años y adultos mayores la entrada será gratuita. En lo respectivo a la afluencia y la derrama económica, mencionó. Finalmente, es importante mencionar que esta feria tendrá un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. Con imágenes de Omar Roldán, reportó para Marmor Informa, Eduardo Ávila.